Hola, soy Carlos Adolfo Prieto, soy profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y en esta videocolumna me voy a referir a la fundamentación de los Decretos 770 y 771 de 2020, recientemente expedidos por el Gobierno Nacional. No quiero concentrarme o detenerme en el contenido de los decretos, pues porque ahí está y porque ya ha sido objeto de análisis y de comentarios, incluso pues en nuestras publicaciones hermanas del grupo, se encuentran estos desarrollos de una manera muy interesante y muy profunda. A lo que sí me quiero referir es a la fundamentación que es explícita en el Decreto 770 y que inspira la teleología de estas disposiciones. En ese decreto vemos que el Gobierno Nacional tiene una intención clarísima. La intención es la de evitar que haya propagación de la epidemia del COVID-19, pero de otra manera permitir que las actividades económicas se vayan reactivando y que las actividades laborales propias de esas actividades económicas puedan ir tomando un ritmo y un curso. Eso lo vemos explícito en cuanto tiene que ver con la proposición de la flexibilización de las jornadas y con la transformación temporal del auxilio de transporte en un auxilio de conectividad. El propósito es que en la medida en que sea posible, el aparato productor formal vaya volviendo a coger ritmo y de esa manera vaya volviendo a ser una fuente de ingresos para los trabajadores y desde luego una fuente de riqueza para los empleadores interesados en el desarrollo de esas actividades comerciales. Y para poder lograr eso se basa en otros dos postulados, que son evitar las aglomeraciones, concretamente las aglomeraciones en lugares donde concurran muchas personas, como pueden ser los centros de trabajo o como puede ser el sector público, y garantizar de alguna manera el distanciamiento social, de tal suerte que podamos evitar la cercanía, que es la causa directa de la propagación de la epidemia. Esa fundamentación es bien interesante porque empieza a reconocer una transformación en el modo como tendremos que vivir a partir de ahora, y es el tema de resignarnos o renunciar de alguna manera al movimiento para favorecer el espacio. Y al favorecer el espacio vamos a estar haciendo uso más eficiente y mejor de ser posible del tiempo. Vamos a pasar de ser una sociedad de movimiento en la que las personas tienen que pasar a ser una parte muy considerable de su tiempo, en desplazarse a un sitio para desarrollar una actividad, a ser sociedades donde ese movimiento tiene que restringirse o de ser posible prescindirse, privilegiando el uso del tiempo. Esa transformación es bien interesante porque es que significa romper con un esquema al que todos estamos de alguna manera acostumbrados como es que para trabajar yo tengo que ir a el sitio de trabajo. Y eso, pues, además de significar la revolución que nos plantea la realidad cotidiana, también significa la necesidad de cambiar esquemas mentales, de cambiar el esquema por efecto del cual uno entiende que trabaja en la oficina y que descansa en su casa para entender que esos espacios dejan de ser relevantes y lo que se vuelve importante es el tiempo destinado para el desarrollo de una actividad. No es una transformación sencilla, no es una transformación fácil porque llevamos algo así como 150 años acostumbrados a modelos de desplazamiento para ir a trabajar. Cuando el trabajo se vuelve valor, se vuelve valor porque es una unidad de cambio y esa unidad de cambio se hace valiosa en el contexto industrial. Entonces, pues, hay que ir a la empresa para trabajar. Pero resulta que ahora ya no tenemos que ir a trabajar. Ahora podemos trabajar desde la distancia o podemos evitar movernos. Ese reconocimiento de esa transformación que no fue buscada y que simplemente se hizo material por las circunstancias es importante porque puede llegar a ser el fundamento de una eventual reforma laboral, de entender que el trabajo deja de estar localizado en un sitio para volverse la actividad económica que en esencia es. Y como corolario de ese reconocimiento de la transformación de la dinámica del trabajo, hay otro que también es bien interesante y que también se ve planteado en los decretos, concretamente en la promoción de los programas de auxilio para el pago de primas y para las transferencias monetarias no condicionadas dirigidas a los trabajadores con contrato de trabajo suspendido o en licencia temporal. Y es la necesidad de fortalecer el sistema de protección social para que sea efectivamente eso, para que sea un mecanismo de política pública que sirva para proteger a las personas que hacen parte de las sociedades complejas de aquellas contingencias que pueden afectar su capacidad para generar ingresos. Esa es una revolución interesantísima que ya se venía gestando y que está por ahí en el aire y sirve de sustrato para lo que se ha querido plantear como la necesaria reforma pensional a partir de un sistema de pisos de protección. Y es importante porque empieza a desligar una serie de elementos que tradicionalmente han estado ligados al contrato de trabajo, como lo son la generación de ingresos y el acceso a la protección social de cargo del sistema de seguridad social. Eso es lo que a mí me parece que es bien interesante y relevante en cuanto al contenido de los decretos. Porque empieza a admitir que ese mundo del cual es hijo y fruto el derecho laboral que hasta ahora nos está rigiendo se ha transformado y que eso implica necesariamente la transformación del derecho laboral, de las dinámicas asociadas al trabajo y de la necesidad de entender que la seguridad social, entendida como piso superior de la protección social, no puede estar condicionada necesariamente a la existencia de una relación laboral. Muchas gracias.